Dios te bendiga, escucha esta palabra que yo tengo para este día, yo no sé cuántas guerras tú has tenido, yo no sé por cuántas dificultades tú has pasado, yo no sé qué tanto tú estás luchando para que Dios te entregue esa bendición que Dios tiene para ti, pero te digo algo, sigue luchando, sigue batallando, no importando el proceso, no importando la situación, no importando las circunstancias que tú estás pasando ahora mismo, puede ser enfermedad, puede ser escasez, puede ser diferentes cosas que pasamos, pero sigue peleando por esa bendición, sé como Jacob, que Jacob luchó con el ángel de Jehová, y la palabra de Dios dice que Jacob no se detuvo hasta que el ángel le entregara esa bendición de parte de Dios, ¿por qué? porque él luchó por esa bendición, por lo que te digo, sigue luchando, sigue batallando, sé como Jacob y sigue peleando esa bendición, aleluya, que Dios nos da, porque solamente Dios puede dar esa bendición, no el hombre, y de esa bendición solamente la tenemos cuando seguimos batallando, cuando seguimos luchando, cuando llevamos los mandamientos, cuando estamos parados en el camino que Dios quiere que estemos, aleluya, porque Dios nos llama a ser valientes, Dios nos llama a ser atrevidos, como la mujer del flujo de sangre, que fue una mujer muy atrevida, hubo muchos hombres, muchas mujeres en la Biblia que fueron hombres y mujeres atrevidos, que atrevieron a conquistar esta bendición, a pesar de que el enemigo quiso ponerle piedra, cuando el enemigo te queda por una piedra en el medio del camino, tú órale a Dios, dile al Señor, Dios mío, quita toda piedra que está puesta en el camino, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro toda piedra inoperable, en el nombre poderoso de Jesús, todo aquel que está viendo este video ahora mismo, Señor amado, que seas tú, aleluya, dándole, Padre amado, esa bendición desde lo alto, Señor, enséñalo, Señor amado, a adorarte con un corazón escondrito y humillado, Padre amado, y que seas tú, Padre, caminando con ellos en su caminar, Señor, vela por su entrada y por su salida, Señor amado, protégelo, Padre amado, cúbrelo con tu santo espíritu, Padre amado, que tu presencia nunca sea parte de ellos, Señor, enséñalos a amarte, a quererte, Padre, enséñanos a ser semejante a ti, Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, cúbrelo bajo tu cobertura, Señor amado, bendícenos, protégenos, Señor, multiplica, Padre amado, todo aquello, Padre amado, que sea necesitado para nuestros vidas, Señor, tú sabes, conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras necesidades, Señor amado, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, que seas tú, aleluya, alentando a aquel que está enfermo, Señor, tú eres nuestro doctor por excelencia, Padre amado, toca, Padre amado, a todo aquel, a la madre que tiene una enfermedad, Señor, tú eres el único que puede desatar, Padre amado, rompe la cadena en el nombre poderoso de Jesús, amén, que tengan un bello día, que Dios los cubra, que Dios los bendiga, amén.